Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Sí, sí, señor. Buenas tardes. Bueno, gracias. Buenas tardes. Pues bienvenidos sean todos a este primer conversatorio. Pues para empezar voy a hacer una breve contextualización de lo que van a hacer esta serie de conversatorios. Y pues el grupo de música y danza colombianas Macondo de la Universidad Industrial de Santander ha tenido como objetivos principales en estos casi 25 años la investigación, recopilación, divulgación de los bailes y de los cantos del Pacífico y del Caribe colombiano. A través de la música y la danza, el grupo visibiliza en compañía del realismo mágico, la riqueza cultural y el legado de la vida de las comunidades ancestrales. Esta temporada lleva por nombre 25 años de realismo mágico, donde programaremos diferentes actividades. Para hoy empezaremos con un ciclo de conversatorios que lleva por nombre Travesía Cultural por la Colombia Afro, donde en compañía de algunos invitados abordaremos la cultura de manera amplia y diversa, donde incluiremos temas como poblaciones, territorios, deporte, música y danza. Este primer conversatorio propone una mirada histórica de cómo las comunidades afrocolombianas se han destacado en competencias deportivas como una herramienta de posicionamiento social e identitario. Nuestro invitado de hoy, Miguel Darío Cuadro Sánchez, es un historiador de la Universidad Industrial de Santander con una maestría en Historia de la Universidad Estatal de Nueva York. Al final de la presentación del profesor Miguel, que va a estar hablando más o menos entre 40 a 45 minutos, tendremos la participación de todos los asistentes. Los invitamos a quienes tengan sus preguntas, las dejen en el chat o levantar la mano para tomar la palabra. Entonces, profe Miguel, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes para todos y todas los presentes. Gracias por la invitación al Grupo Macondo. Es un honor para mí la forma como surgió este conversatorio. Digamos, yo cuento con el privilegio en una materia que imparto desde hace ya tres años, mentiras, que es un curso de Contexto e Historia de Colombia, de haber contado ya con varios integrantes del Grupo Macondo, entre los estudiantes de ese curso, y que en el espacio de la clase, que incluye un proyecto final en el cual la idea era conectar la historia con unos intereses, estas personas, entre ellos, incluido el mismo Iván, y quien fue que me estableció directamente la invitación, que esas personas hayan utilizado la oportunidad del curso para profundizar. Y de hecho, los proyectos que han salido de los integrantes de Macondo sobre la conexión entre la danza, la historia, entre los diferentes elementos festivos y la historia, han sido muy buenos. Y pues eso me motiva mucho el reconocer que haya ese interés y que precisamente se dé esa parte. Entonces, pues nada, agradecer esa invitación, y es un orgullo para mí que de alguna manera, aparte del curso, esto abra sus espacios. Y la otra razón por la cual precisamente me motiva mucho este escenario es por poder conectar precisamente algo con lo que yo profeso mucho en estos cursos de Historia de Colombia, y es la posibilidad de acercar el conocimiento histórico precisamente de estos elementos que hacen parte de nuestra vida, la danza, la música, la cotidianidad, las diferentes expresiones sociales, y precisamente de eso deriva el tema de mi charla el día de hoy. Me pareció que dentro del escenario que se planteaba, la posibilidad de abordar algunos elementos desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva deportiva, que específicamente se enlaza, no solamente por sí misma, sino se enlaza con otra serie de expresiones, podría ser de utilidad y de interés. Y bueno, eso tal vez debe ser porque salvo lo que me han aportado mis estudiantes, mi conocimiento muchas veces sobre los temas de las danzas y las expresiones dancísticas son limitadas tanto en la teoría como en la práctica. Voy a parar por reconocer esa parte para saldarlo, pero paradójicamente o curiosamente dentro de esa conexión, ya se van a dar cuenta, trato de hacer también una referencia, obviamente en algunos contextos en los que hay una expresión, hay casi que un triángulo entre deporte, música y danza que no se puede separar, que no es exclusivo el contexto colombiano, pero que también vale la pena tener en cuenta. Entonces, permítame un segundo, voy a empezar a compartir una pequeña diapositiva que preparé, y de esa manera... No sé por qué no me da permiso, pero no me comparte el navegador. ¿Cuál será esta? Espera un segundito. A ver si esto es... Lightburn, Lightburn no es... No, esto no es. No sé por qué, Iván, pero no me está dejando compartir. O sea, dentro de las opciones de compartir, me da solo Whiteboard, y me da una ventana de escritorio, pero no me da la opción de compartir mi pantalla completa. Ah, eso. De pronto ahora sí. A ver... No. No. No sé por qué. Addams, Ais. No, pero yo quiero compartir pantalla. ¿Por qué no me deja? No sé. Y ahí solo ven mi escritorio, ¿verdad? Sí. Sí, no sé. No entiendo por qué. Esa es la opción. Esa es la opción. Uy, no. Te cuento que no encuentro la manera para que me deje compartir. Solo me sale Whiteboard, no me sale otra opción. No sé si sea... No sé qué sea la razón. Rofe, si quieres envíame la presentación. Listo, vale. Te la voy a compartir. Un segundito. Sí, estoy... Me puedes dar rol de anfitrión o co-anfitrión para poder presentarte. Listo. Te la puedo enviar por el correo o por WhatsApp. ¿Por dónde te quedaría más fácil? Por cualquiera de los dos. Listo. La que tenga en la mano. Listo, vale. Vale, rápidamente. Vale, un segundo. Igual, mientras me puedas compartir, hay una parte que quiero empezar a hablar. Y ya. Listo. Bueno, como ya comentó Iván, el tema de la charla que quiero desarrollar hoy es deporte y afrocolombianidad, una perspectiva histórica. Y quiero, en ese sentido, pues, empezar por una referencia como corresponde al contexto histórico, ¿no? Por referencias históricas, por referencias de ubicación cronológica que son pertinentes. Entonces, cuando estaba preparando esta charla se dio la, o al menos identifiqué yo, la particularidad de que, curiosamente, en este año 2021, ¿no? se conmemoran, o se converge la conmemoración, aparte de Macondo, y que es lo que nos convoca a sus 25 años acá, sea el escenario particular de que, para el tema de interés, ¿no? Para el tema de la comprensión de nuestra historia, para la comprensión de los elementos del aporte de las culturas afrocolombianas a la construcción de nuestra sociedad. En este año se cumplen también tres referentes bien importantes, ¿no? El primero de ellos es que en este año 2021 estamos celebrando el Bicentenario de la Constitución de Cúcuta de 1821 como el escenario que marca la prohibición del tráfico de esclavos y la libertad de vientres en lo que es el territorio nacional, en ese momento también integrado, pues, dentro de la unión más amplia de la Primera República de Colombia, ¿sí? Básicamente podríamos decir, o podríamos denominar, la abolición parcial de la esclavitud. Al mismo tiempo, ¿no? Ya que en esta misma Constitución se estableció que en 30 años se tenía que configurar la abolición definitiva de la esclavitud, que en un periodo de tiempo se tenía que establecer, precisamente en este 2021 se une también, es como esta particularidad de las efemérides, de las fechas, que se conmemoran también los 170 años de la abolición, ahora sí, definitiva de la esclavitud en 1851 y en mayo de 1851 y, curiosamente también, dentro de este 2021, vamos a conmemorar, o estamos en el aniversario número 30 de la Constitución Política de Colombia, la vigente, ¿no? Con la implicación que todos sabemos su importancia al reconocimiento específicamente de la multiculturalidad, de lo plurietnico y de la construcción de una identidad nacional mucho más diversa y mucho más abierta, ¿no? Entonces, no deja de ser llamativo y no deja de ser importante que sea precisamente en este contexto, que sea precisamente en medio de esta particularidad, que estemos conmemorando, estemos también dándole cabida a la celebración, ¿verdad?, de Macondo con estos escenarios, ¿no? Con estas particularidades. Y pues quisiera empezar por ahí para un poco ilustrar una característica, y es que, ¿cómo debemos entender esto? ¿Cómo debemos entender estas circunstancias? En el medio de un contexto en el cual, por ejemplo, para entender estos elementos, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? ¿En qué nos podríamos ubicar? En el contexto de, por ejemplo, ser el tercer país con mayor población afrodescendiente en el continente americano, ¿sí? Simplemente después de los Estados Unidos y Brasil, que en muchos casos duplican nuestra población, o la triplican, si no es tanta, si no es más. Pero, específicamente, ubicando estos referentes que acabo de mencionar, sobre todo los dos primeros, la posibilidad de que somos, o fuimos en su momento, una sociedad que abolió la esclavitud y que, aún con dificultades, dio pasos más tempranos para la incorporación de lo afro que Estados Unidos o Brasil. Simplemente recordar que en Estados Unidos la esclavitud solo se vino abolida hasta 1861, con las implicaciones que vendrían después de todo modo la exclusión de los derechos civiles, y que en Brasil la esclavitud fue la segunda más tardía en América en abolirse, solamente hasta 1888, superado solamente por Cuba, ¿sí? Entonces, en este contexto, me gustaría ubicar también esa característica o esa particularidad en el sentido de lo que quiero proponer el día de hoy respecto a estos elementos de la temática. Ahorita, en un segundo, estoy intentando resolver acá lo de la... Creo que ya te envié la diapositiva, Iván, no sé si... Sí, ya la tengo, pero el round de amplitud lo tiene Jefferson, entonces no puedo proyectar aún. Ok, no sé por qué, como que se me saltó el orden y cuando le iba a dar la... Y ahora creo que no puedo cambiarlo. No sé por qué. A ver. Y entre los participantes... Si, de verdad, no me deja cambiar. Lo asigné ahí por... Como, sin darme cuenta. Y a ver si acá... No. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto precisamente? Es que nunca me ha pasado que no me dejara compartir... Ningún archivo ni nada. Bueno, no sé. Voy a tratar de avanzar para no limitar el tiempo y si se puede resolverlo en la diapositiva. Bueno, vamos viendo. Entonces, decía que pensar en este horizonte, ¿verdad? Pensar en estos elementos que acabo de referenciar, ¿no? No quiere decir que neguemos los problemas, ¿no? No quiere decir que para... Al momento de abordar la historia y el presente de lo que ha sido la condición de las comunidades afrocolombianas, la condición de esas... de esa parte de nuestra historia, ¿sí? No se trata de caer ni mucho menos en la orilla celebratoria o en la orilla que desconozca las dificultades. Sí, es cierto que en términos formales podemos clamar esto que acabo de decir, que tenemos unas manifestaciones más tempranas hacia la abolición de la esclavitud, que tenemos unas manifestaciones tempranas hacia el multiculturalismo como lo establece la Constitución del 91, que se comparan que si se comparan con contextos como los que acabo de mencionar también de alta participación de población afrodescendiente, Brasil y Estados Unidos, puede marcar una diferencia. Esto no quiere decir ni mucho menos que no tengamos problemas, que no haya prácticas de exclusión económica y que no haya prácticas de discriminación social, pero un poco a lo que voy es que si empezamos a darle un poquito de relevancia a eso, podemos pasar en primero a reconocer que gran parte de ese proceso es procesos tanto desde el 1821 como del 51 y el 91 son posibles también gracias a la activa participación a la capacidad organizativa de las comunidades afrodescendientes. Entonces, claro, cuando uno se queda solamente en la parte negativa, cuando uno reconoce solamente la exclusión, la discriminación y los problemas que no se han resuelto, claro, resaltarlos es importante y demás, pero específicamente impide reconocer esos espacios en los cuales específicamente las comunidades negras y afrodescendientes del país, los diversos personajes han sido actores y partícipes activos de la construcción de nuestra historia y que donde han encontrado muchas veces espacios de expresión, ¿sí? Y en ese sentido es un poco establecer así la conexión, ¿no? En el sentido que la danza, la música y el deporte, ¿sí? Podemos juntar esas tres expresiones, son esos espacios en los cuales las comunidades afrodescendientes han tenido el espacio de participación y proyección pública que en otros ámbitos, lasimosamente, la exclusión y las estructuras que acabo de mencionar, no, gracias Iván. Sí, ahí veo que ya está la diapositiva y qué bueno que se resolvió. Entonces, si quieres, arrancamos con la segunda, ya lo, digamos un poco, lo primero era lo que había comentado y entonces, si quieres, la puedes poner en la pantalla completa para que se vea. Gracias, perfecto. Entonces, decía, cuando pensamos en la danza, la música, el deporte, estamos hablando de esos espacios en los cuales las comunidades afrodescendientes han construido o han logrado construirse un espacio público, han logrado construirse una identidad, han logrado manifestarse, ¿sí? Muchas veces a pesar de que o debido a que en otros espacios en el ámbito económico, en el ámbito científico, en muchos ámbitos del ámbito político intelectual, se les han cerrado, ¿sí? Es decir, obviamente, como sabemos, los espacios musicales, artísticos, deportivos, no están ajenos a la discriminación y específicamente muchas veces a la estereotipación, pero, de todos modos, es importante reconocerlo, ¿no? Y es que, si uno mira la historia de Colombia, la historia deportiva de Colombia, es predominante y casi que abrumadora la participación y la cantidad de deportistas exitosos en nuestra historia que son precisamente, ¿verdad?, originarios de las comunidades afroamericanas, de las comunidades negras y entonces, ahí es donde es importante empezar a preguntarnos, ¿verdad?, sobre el papel que juegan diversos elementos de la identidad, de la cultura y del entorno de estos personajes. Entonces, en esta charla, más que hablar de un recuento detallado, simplemente quiero presentar algunos ejemplos, quiero hacer algunas conexiones entre el contexto global, el contexto latinoamericano principalmente y el contexto nacional y pues simplemente con los ejemplos y consideraciones que quiero plantear, pues quisiera invitar a la reflexión y quisiera invitar específicamente al diálogo pues con ustedes y con las preguntas y las inquietudes que pueda surgir. Entonces, me gustaría empezar por este, por esta, en esta primera imagen con este título de Las Estrellas Son Negras, obviamente haciendo una una alusión o una referencia a ese gran libro, ¿sí? De la literatura afrocolombiana que no quiero caer en el debate pues que que sea de pronto menos que, no sé, Manuel Zapato Olivella que es muy importante y que tiene mucho mucho valor o el mismo, la misma obra literaria de Candelario Beso pero Arnauldo Palacio Las Estrellas Son Negras uno de los libros tal vez menos valorados en lo que es la literatura colombiana, ¿sí? Quiero jugar con ese título para específicamente hablar de cómo en el contexto latinoamericano, en el contexto deportivo latinoamericano el, particularmente en deportes como el fútbol, ¿verdad? Las primeras estrellas negras, ¿verdad? Se dan en las sociedades con, en sociedades como Uruguay, como Brasil, como Perú y se da la característica de que los miembros de las comunidades afrodescendientes el hecho de que estas personas lleguen a ser estrellas de que muchos de los deportistas más destacados en esta práctica como el fútbol sean de las comunidades negras es lo que en definitiva le da el impulso a estos deportes para ser deportes populares, deportes masivos y salir un poco de su deporte de élite. Entonces ahorita voy a hablar de cada uno de esos tres personajes que están acá, ya los voy a presentar para poner un contexto también latinoamericano y es que debemos recordar que el fútbol en su origen y en su historia es un deporte solamente principalmente de élites, principalmente de británicos, principalmente de personas blancas y que estaba entendido incluso no solamente como una, como algo de lo cual se podía ganar la vida sino como una práctica para forjar los valores de los que iban a ser los líderes de la sociedad y una cosa como muy en esa visión victoriana. En América Latina sí, deportes como el fútbol llegan por la influencia de la influencia y la presencia de capitales británicos de estos personajes pero llegan a un espacio, llegan principalmente a espacios donde las comunidades negras son predominantes y donde las comunidades negras le van a dar una apropiación y una transformación y la verdadera masificación del fútbol en América Latina sobre todo en estos contextos de también población afrodescendiente se da precisamente cuando los diferentes equipos, las diferentes ligas, las diferentes espacios competitivos empiezan a incorporar a los jugadores negros que son de hecho las estrellas. Entonces, casos emblemáticos que quisiera simplemente referenciar acá en el caso Uruguay José Leandro Andrade de la maravilla negra o conocido así campeón olímpico con Uruguay campeón mundial en 1930 en el segundo caso la segunda imagen Leonidas da Silva el diamante negro precisamente con una historia muy particular en este caso en el sentido de que su presencia en un club como lo es el Flamengo de Brasil es lo que hace hoy en día todo el mundo piensa en el Flamengo de Brasil que todo el mundo que conoce el ámbito futbolístico piensa en el Flamengo de Brasil como el club popular como el club de la barriada como el club masivo el club de hecho tenía un origen elitista se llamaba regatas flamengo era solamente para los ingleses practicantes en principio de la regata del remo y luego que incorporaron el fútbol pero cuando aparece una figura como Leonidas da Silva y es incorporado y es la estrella y es hace parte del primer equipo que participa en los mundiales con Brasil en 1938 ahí empieza a cambiar la mirada y entonces ya no es el Flamengo el equipo de élite sino es otro y en el caso peruano se podría mencionar muchos más y hay en cada país en estos países pero quise hacer como un pequeño recorrido en el caso peruano está el famoso Alejandro Villanueva con una particularidad también destacado por la participación con Perú en los Juegos Olímpicos de Múnich 1936 es curioso porque frente a la idea del deporte y por ejemplo la lucha contra las prácticas excursionarias y en Múnich 1936 todo el mundo se queda con Jesse Owen y derrotando siendo campeón en atletismo y derrotando burlando toda esta idea de la supremacía racial de Hitler pero muchos olvidan una pequeña anécdota en la cual el equipo peruano de fútbol que estaba integrado principalmente por estrellas afrodescendientes entre ellos del mismo Villanueva fue excluido por unas artimañas y en medio de unas cuestiones muy particulares que le convivieron un partido que le generaron una discusión porque precisamente estaba representando ese tipo de ideales como lo que pasó con Jesse Owen de que sencillamente la famosa superioridad racial se iba al piso ante la capacidad competitiva de estos personajes y en el caso interno en Perú también lo mismo un club como Alianza Lima que se construye porque un poco la idea de lo popular también se construye a sí mismo no es solamente dado se construyen como los clubes del pueblo como los clubes masivos como los clubes en ese sentido tienen gran parte eso el Alianza Lima tiene hay una historia de si es de origen de élite ese origen popular pero construye su identidad popular a través de la idea de tener un jugador negro que es la estrella y que representa ese espectro de la población entonces en el contexto latinoamericano esos ejemplos nos van a ayudar y incluso esta la participación del aporte de las comunidades afrodescendientes específicamente en el fútbol llevó a toda una reflexión intelectual que incluso para efectos del público o para los interesados del grupo Macondo se va a conectar con un elemento que voy a tratar de establecer aquí y es la conexión con la danza si quieres pasa a la siguiente diapositiva por favor en su momento el sociólogo intelectual Gilberto Freile habló entendió el fútbol como precisamente ese espacio en el cual la participación de los diferentes componentes de la sociedad brasileña se veía amalgamada se veía expresada y que incluso puntualmente la participación de las comunidades negras había permitido agarrar un juego que los ingleses jugaban de una manera que tenía unas características y agregarle unos elementos diferentes entonces Freile uno de los sociólogos más conocidos de Brasil que interpretó y produjo ensayos muy interesantes sobre su realidad no fue ajeno a este fenómeno de masas que fue el fútbol en los años 40 50 a partir de los años 40 y 50 y dejó esta frase para la posteridad que me parece a mí un primer espacio para establecer esa conexión de lo que acabo de decir de cómo la danza la música el deporte son esos espacios en los cuales se puede construir ese aporte y se puede entender esa relación cuando decía lo siguiente nuestra manera de jugar al fútbol la brasileña se refería contrasta con la de los europeos por una serie de cualidades de sorpresa de maña de astucia ligereza ligereza brillo brillo y espontaneidad individualidad nuestros pases nuestros desmarques nuestros floreos con la pelota o alguna cosa de danza y capoeira y eso entonces es bien interesante porque específicamente en estos casos en el caso que acabo de mencionar de Uruguay de Brasil y Uruguay no siempre estuvo muy marcada la configuración o la relación por ejemplo entre específicamente en el caso peruano y en el caso uruguayo y en el caso brasileño de la de muchos analistas entendían la forma como los jugadores negros jugaban como una expresión de lo que eran las prácticas y las prácticas musicales y danzarias populares entonces claramente específicamente en el caso de Brasil se habla incluso no solamente de una danza sino de una arte marcial como la capoeira de la samba se hace la alusión en el caso uruguayo al candombe y a la música a la murga a toda esta construcción musical dancística y bueno a partir de este contexto latinoamericano se puede ir viendo una breve referencia al contexto colombiano y para el contexto colombiano me voy a detener en tres experiencias fundamentales en el fútbol en el boxeo y en otros deportes pero sobre todo en los otros deportes me voy a destacar me voy a enfocar en destacar el papel femenino si quieres pasas a la siguiente por favor el origen del fútbol en colombia sobre todo lo que es el fútbol profesional está marcado por un fenómeno particular y es que por una característica de lo que fue conocido como el dorado o el periodo del dorado en el cual la liga colombiana no estaba no se regía bajo las reglas fifa y fue como una liga pirata tenía la capacidad de poder hacer unos acuerdos económicos con las estrellas con varias estrellas de diferentes partes del mundo principalmente de suramérica y entonces fue una liga muy competitiva en los primeros años en los primeros cinco o ocho años cinco o seis años pero fue sobre todo una liga competitiva con jugadores de afuera entonces el espacio para el aporte de los jugadores locales fue siempre muy reducido fue siempre muy limitado eso se redundó o eso impactó negativamente a largo plazo en el hecho de que los equipos nacionales ya solamente jugadores nacionales tenían muy poca competitividad pero aún así a mí me gustaría destacar el caso de un primer aporte a pesar de que había esta predominancia de estrellas extranjeras esta predominancia de otro tipo de jugadores no nacionales un jugador afrodescendiente el arquero Julio Chonto Gaviria logra hacerse un espacio logra entrar y es una de las primeras estrellas que vamos a llamar criollas o nacionales de la liga colombiana a pesar de lo que acabo de mencionar de ese predominio tan fuerte de los periodistas los jugadores extranjeros Chonto Gaviria hace parte del primer equipo campeón de la liga colombiana Santa Fe y es interesante porque una investigación que yo he desarrollado de manera aficionada un poco de manera paralela a mis otros trabajos encuentro que por ejemplo fue tal su impacto que fue un producto de atención en la publicidad entonces ahí en la imagen de la derecha encontramos esta imagen de la cerveza andina donde nos dice la calidad de un buen jugador es como la cerveza andina nunca cambia declara Chonto portero de la independencia de Santa Fe y primera figura del fútbol profesional colombiano entonces el hecho de que aún con estas limitaciones aún con estas particularidades tempranamente se puede hablar de 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 una figura como Chonto en el fútbol colombiano pues obviamente va a ser un antecedente de muchos elementos más que merecen la pena la consideración obviamente este hay un interregno o hay un periodo en el cual esta dificultad de las figuras extranjeras obviamente Chonto es una una figura muy limitada muy particular y va a tomar un tiempo hasta la aparición de las estrellas colombianas del talento colombiano y en la aparición de ese talento colombiano nuevamente las comunidades afrodescendientes van a jugar un papel fundamental y van a establecer una relación muy importante en el fútbol como primero ya vamos como acabamos de mencionar como una práctica popular y segundo como un espacio de proyección y participación entonces si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva ah de todos modos como sabemos esto no está exento de dificultades y de problemas ¿sí? una anécdota que se cuenta muchas veces con cierta gracia dentro del periodismo deportivo colombiano y no reconoce la carga negativa y la carga de discriminación que tiene involucra a estos dos personajes a la izquierda tenemos a Rigoberto García jugador barranquillero del junior en la década del 50 y a la derecha a Heleno Heleno Afreita es uno de los digamos dentro de este mismo periodo de grandes estrellas del mundo que llegaban a Colombia un jugador con una actitud bohemia con una actitud un poco extraña que finalmente terminó en Barranquilla también por esas cosas de que divagaba por el mundo y hay una anécdota que como insisto el periodismo deportivo la cuenta como algo gracioso como algo que parece dar risa pero demuestra ya como tempranamente incluso con las figuras con las figuras extranjeras había un problema de discriminación y bueno sabiendo que Heleno provenía de Brasil también es fácil entender porque de todos modos en Brasil hay una rápida participación de los jugadores negros una rápida integración pero insisto como dije al principio esto no quiere decir que no haya prácticas de discriminación y exclusión y que muchas veces eso que se celebra dentro de la cancha como la unidad como la armonía fuera de ella muchas veces no se cumple la anécdota es la siguiente Heleno llega Junior de Barranquilla Rigoberto es uno de los pocos jugadores locales y le dice que se siente preocupado porque le duelen los ligamentos y la respuesta de Heleno es decirle no se preocupe quede tranquilo salga a jugar que los negros no tienen ligamentos y como digo el periodismo deportivo en su gran mayoría cuenta esto como una cosa anecdótica como una cosa graciosa cuando realmente no lo es cuando realmente es una expresión de racismo de discriminación que obviamente ya va a marcar o ya desde temprano esto es de la década del 50 marca ese problema y esa característica de todos modos y aquí es donde también podemos ver el lado el otro lado de la situación la persistencia la insistencia la resistencia de las comunidades afro lleva a que rápidamente desde los años 60 ahora sí con las primeras estrellas nacionales empiecen a aparecer los jugadores afrodescendientes como un gran protagonismo con una gran importancia y empezando obligando también mucho antes de por ejemplo una discusión como la de la constitución del 91 mucho antes de una discusión como la que vendría después a pensar en esos escenarios porque si la comunidad afrodescendiente es excluida del ámbito intelectual del ámbito económico de pronto muchas veces del ámbito laboral y educativo el deporte es de esos pocos espacios donde con su presencia con su persistencia con su aporte se mantiene ese legado a pesar de todos los otros elementos entonces aquí si quieres pasemos a la siguiente diapositiva podemos simplemente hacer un un paneo de personajes de aportes y de específicamente una construcción también de 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 la del aporte de estos personajes a la a la relación con con el deporte y con la afrocolombianidad si quieres pasamos a la siguiente por favor entonces gradualmente después de que se supera este periodo del dorado después de que ya entonces se se cae la liga se 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 cae esta idea de que Colombia va a ser como simplemente el atractivo de las figuras y empieza allá a darse la oportunidad al talento local lo que va a predominar en toda la segunda mitad del siglo XX y uno podría decir hasta el presente pero me voy a detener ahí es precisamente que ahora sí cumpliendo la famosa frase del título de la novela de Palacios las estrellas son negras las primeras estrellas del fútbol colombiano las grandes estrellas del fútbol colombiano antes del presente son jugadores afrodescendientes son jugadores que producto de esta persistencia producto de esta capacidad de resistir de más allá de la exclusión de casos como los que acabo de comentar entre García y Heleno de precariedades de dificultades logran llegar y aquí específicamente tiene una característica fundamental el aporte del pacífico el aporte de lugares como Buenaventura como Tumaco como lugares que no tienen la mejor infraestructura que de hecho no tienen por ejemplo ningún tipo de participación en lo que es ni siquiera las ligas digamos las segundas categorías ni nada de eso las categorías de menor orden no tienen mucho menos una inserción en el fútbol profesional como tal pero si o si la tienen es muy mínima muy reciente pero si han sido el epicentro y la cuna de grandes estrellas solo para mencionar en el caso en el orden que vemos acá izquierda a derecha en los años 60 Delio Maravilla Gamboa verdad quien es de esas primeras estrellas criollas estrella nacional en los años 60 que con nuevamente con esa con su figura con su imponencia también obliga a reflexionar sobre esos elementos y aquí valga recordar como acabo de decir que por ejemplo la figuración de las elecciones de Colombia era muy escasa era muy precaria era muy limitada y entonces cuando estos personajes llegan y gradualmente van cambiando ese escenario entonces empiezan a posicionar verdad el papel y el rol de las comunidades afrodescendientes y los jugadores negros en la sociedad y específicamente en la comunidad deportiva caso emblemático casi que uno puede hacer un panoreo un paneo entre esos tres jugadores que vemos acá de Delio Maravilla Gamboa primero de Willington Ortiz en los años 70 también de muy destacada participación de una configuración siendo los dos de Tumaco y Freddy Rincón en los años 90 con una anécdota bien bonita ¿no? ¿Cómo pasó el país de una experiencia como la de García como la que acabo de ver de esa práctica discriminatoria a esta imagen a imagen de la derecha Freddy Rincón llegó con Alemán en Italia 90 como una de las fotografías según la revista Semana en su especial sobre la historia de la fotografía en Colombia del año 2008 una de las fotografías más icónicas en toda la historia del país ¿verdad? en la posibilidad de que específicamente se haya pasado de la marginación la exclusión y que no quiere decir que esto desaparezca pero Rincón con esta imagen con esta figura el gol incluso el título que se le da el gol más hermoso específicamente haya logrado incorporar y haya logrado mostrar esa cara en ese sentido y ya para concluir en la parte del fútbol sí me gustaría compartir una referencia a partir de lo que acabo de mencionar Gamboa Maravilla Gamboa Willington Ortiz originarios de Tumaco y Tumaco puede considerarse o muchos otros más jugadores lo que en su momento un periodista llamó la despensa del fútbol colombiano o una de las despensas del fútbol colombiano y en una crónica que se publicó en el año 2006 específicamente titulada así Viaja la despensa del fútbol colombiano se relata o se comenta un detalle que a mí me parece muy importante destacarlo ya que estamos hablando en el contexto del grupo Macondo de su aniversario y es el siguiente si quieres pasa a la siguiente diapositiva la nota decía que en Tumaco específicamente un entrenador llamado Luis Antonio Viojo solo recibía en su escuela de fútbol a los chicos que sabían bailar currulado Viojo consideraba que quien es capaz de contonear la cintura al ritmo de un tambor que no es capaz de contonear la cintura al ritmo de un tambor tampoco podrá eludir a sus rivales en la cancha en Tumaco parece que hay una regla si bailas bien juegas bien y esto me hizo pensar cuando estaba preparando esta charla esta crónica y esta conexión me hizo pensar muy claramente en la referencia más reciente que tenemos de los últimos mundiales específicamente el mundial 2014 con lo que pasaba alrededor del baile específicamente y con lo que pasó por ejemplo de la popularización de este ritmo de estos géneros de la salsa choque a partir de la expresión y la participación de jugadores también entre ellos Pablo Armero originario de Tumaco venga la coincidencia y específicamente lo que muchos incluso cronistas de The Guardian de New York Times de diferentes medios especializados expresaban como la armonía de juego del equipo era como se expresaba también en sus celebraciones con el elemento del baile y como ahí entonces había como una relación y esta fotografía que también fue bastante le dio bastante la vuelta al mundo desde este contexto del mundial 2014 un poco expresa eso entonces el fútbol puede ser visto desde ese lugar y a continuación me quiero me quiero referir a dos experiencias también interesantes como lo son el boxeo en primer lugar entonces si quieres pasamos a la siguiente con el boxeo se da la particularidad de que el fútbol digámoslo así su popularidad su masificación es un fenómeno relativamente reciente en realidad es un fenómeno a partir de finales de los años 80 en el medio tal vez el espacio el principal espacio de promoción de las culturas afro fue el boxeo solo por mencionar algunos casos el caso de Alfonso Pérez medalla olímpica de bronce primer medallista olímpico uno de los primeros medallistas olímpicos de Colombia en ese mismo Juegos Olímpicos de Múnich 72 en boxeo ni que hablar de Antonio Cervantes Kid Pan Belé también campeón mundial y más recientemente Juvergen Martínez una medalla de plata completamente inesperada en Río 2016 y bueno en el caso del boxeo se ha hablado mucho específicamente de la conexión entre las condiciones de precariedad y exclusión y la práctica del deporte tal vez en el fútbol esto no es tan esto no es pues no está tan marcado porque obviamente el fútbol es muy popular y se habla de la sencilleza se habla de que es muy fácil jugar al fútbol que no requieren muchos medios técnicos ni recursos como otros deportes pero en el caso del boxeo por su connotación violenta por su connotación muchas veces agresiva se ha prestado muchas veces para conectarlo con la supervivencia de la misma de por qué específicamente las comunidades afrodescendientes tenían la capacidad de destacarse pues porque la vida su experiencia misma social económica y cotidiana estaba marcado por una serie de barreras por una serie de golpes y los golpes de la vida muchas veces tal vez eran más fuertes que los golpes del ring y a partir de eso es que se forja como todo ese talento en su momento un boxeador nicaragüense muy reconocido Alexis Arguello decía yo quería ser abogado pero en el medio en el que crecí sabía que tenía que ganarme todo a punta de golpes y así fue que llegué al boxeo entonces las diferentes historias de estos tres marcan un gran referente y sin duda ni que hablar el más destacado de estos personajes sería Pambele porque pues hay una anécdota muy famosa en la cual un colombiano perdón la embajada colombiana organizó una reunión en Madrid y en una de esas era un homenaje a García Márquez creo que fue posterior al Nobel del 82 y en una de esas entonces uno de los asistentes dice acaba de llegar el colombiano más importante del siglo XX y lo que cuentan lo que se cuenta la anécdota es que García Márquez no sé si es medio en burla medio también como en broma medio con su digamos su zona característica empieza a mover la cabeza y empieza a mirar para todos lados y dice ¿dónde está Pambele? ¿sí? ¿dónde está Pambele? porque pues el contexto del triunfo deportivo de Pambele se da en un contexto en que Colombia como decía como dijo también muchos años después Juan Gosaín Colombia no era no figuraba en el mapa mundial de las competencias deportivas de las expresiones de ahí de índole muchas veces artística no figuraba y Pambele es el que llega y genera eso incluso como dice Pambele como dice Juan Gosaín Pambele nos enseñó a ganar porque antes de él no creíamos en nada incluso luego después ya nos creíamos mucho obviamente con el caso del boxeo también se presta para la práctica de las expresiones de la discriminación y creo que el caso de Pambele con su vida turbulenta con sus problemas fuera del ring con su digamos con sus diferentes dificultades en parte se ha visto simplemente desde la condición ¿no? de relatos de discriminación de relatos muchas veces racializados de relatos marcados por la exclusión y de muchas veces pues incluso lo típico ¿no? ah no pues que si y lo digo con la salvedad ¿no? muchas veces reproducciones de ah pues es que si el negro aguanta más los golpes es que está predeterminado es que no sé qué y no se ha construido ¿verdad? la comprensión de ese rol pero sin duda el boxeo juega un papel fundamental en esto que acabo de decir y sobre todo creo que el caso Pambele es el más emblemático de el reconocimiento de un aporte muchas veces no gracias a sino a pesar de la sociedad y entonces en ese sentido se da para el debate y el siguiente espacio que quiero que quiero mencionar si quieres puedes pasar a la siguiente diapositiva es hablar del caso femenino ¿no? porque hasta el momento solo ha hablado de hombres solo ha hablado de la expresión la representación masculina y en el caso femenino se da la particularidad de que en lo que podríamos englobar de manera más amplia de los otros deportes específicamente de la práctica del atletismo con sus diferentes variedades ¿no? pesas asalto las que quieran las diferentes variedades que hay sea la particularidad de que ahí ha sido donde las mujeres por ejemplo nos han dado más aportes más logros y han logrado construirse un espacio en el cual como sabemos tienen que luchar no solamente contra el problema de la exclusión por su condición afrodescendiente sino también por su condición de género entonces valdría uno decir que el mérito y el logro es doble porque específicamente va en esa parte ¿no? y también valdría la pena analizar cómo esa expresión también de precisamente lo mismo de esa lucha de esa cotidianidad de esa capacidad de poner al país a hablar de estos personajes a incorporarlos ¿sí? desde María Isabel Urrutia primera medalla de oro para Colombia cine en 2002 Mabel Mosquera quien de hecho compite por nuestro crédito local compitió por Santander y es considerada entonces la única representante de Santander que ha ganado Juegos Olímpicos y ni qué decir de Katherine Ibargüen ¿no? en lo cual también no es solo una cuestión del talento deportivo sino el carisma la capacidad de construirse ¿sí? como figura como símbolo como referente y como acabo de decir con la particularidad de muchas veces como ellas mismas lo han reconocido creo que es bastante conocido por ejemplo el episodio tan nefasto que vivió Katherine Ibargüen con este periodista periodistiducho César Augusto Londoño ¿no? en el cual le quería en una entrevista le preguntaba bueno pero Katherine usted tiene que tener novio y usted no sé qué con esas piernas y eso demuestra que las barreras que tuvo que vencer fueron tal vez más o adicionales a las que por ejemplo tuvo que vencer Pambelea a las que tuvo que vencer cualquiera de los otros personajes que acabamos de mencionar y también entonces vale la pena que nos preguntemos sobre el rol de estas de estas personas ya para de estos personajes de María Isabel Urrutia de Mabel Mosquera de Caterin con una particularidad también que luego tanto en el caso de María Isabel como de Mabel la incursionaba en el ámbito institucional ¿no? María Isabel en su momento fue senadora generó una participación política Mabel entiendo que está vinculada a todo el ámbito del deporte aquí en Bucaramanga las organizaciones deportivas y eso también es relevante Caterin que por ejemplo ha construido una carrera universitaria en el deporte o ha combinado a partir del deporte que el deporte le ha permitido transcurrir otro camino también la formación profesional y demás y pues finalmente quisiera concluir volviendo al contexto global con algo que yo personalmente lo veo como un elemento de discusión y es bueno esto ha sido un espacio de representación un espacio de lucha pero a mi parecer y no digo que no estoy lanzando la acusación ni estoy señalando a nadie pero sí a mi parecer un elemento que debería llamarnos la atención es como en nuestros países particularmente en Colombia la configuración de las estrellas deportivas afrodescendientes y negras en el ámbito público en muy pocos casos por no decir en ninguno se ha prestado para la expresión ¿verdad? de movimientos de conciencia racial movimientos de conciencia contra la discriminación ¿sí? en la historia mundial y en la historia del siglo XX se podrán identificar dos casos emblemáticos ¿no? por una parte Mohamed Ali Cassius Clay y su reivindicación en la lucha contra Vietnam específicamente como una lucha también en la cual él decía ¿por qué? porque soy negro tengo que ir a morir por un país que me discrimina y me mata ¿sí? y el caso más emblemático la imagen de la derecha Tony Smith John Carlos en el año 68 en los Juegos Olímpicos de México haciendo la alusión al saludo de las panteras negras como una forma de manifestarse por los problemas de discriminación y exclusión de los derechos civiles en los Estados Unidos y que eso es algo que basta mirar en el contexto más reciente y si quieres pasamos a la última diapositiva a la siguiente en el contexto más reciente sí ha logrado articular en el escenario global movimientos y elementos de manifestación más fuertes ¿no? Colin Kaepernick en la NFL literalmente poniendo en riesgo casi que sacrificando su carrera deportiva por hacer esta figura de arrodillarse durante el hindo nacional para expresar su desacuerdo por la brutalidad policial contra las comunidades negras el año pasado lo que sucedió con la NBA hasta principios de año lo que sucedió con la NBA y el año pasado el hecho de hacer un boycott por los casos de brutalidad policial asesinato de los miembros de la comunidad negra y unirse al punto tal de obligar a la liga a incorporar toda esta toda esta simbología del Black Lives Matter de las vidas negras importan y permitir ese tipo de expresiones o Marcus Rashford en Inglaterra jugador que también aparte de expresarse dentro de este movimiento del Black Lives Matter en el contexto de la pandemia jugó un papel muy fundamental en el sentido de organizar toda una campaña para que las autoridades públicas garantizaran una serie de subsidios y refrigerios y subsidios alimentarios y refrigerios para las para las comunidades de las escuelas públicas que estaban siendo afectadas por los recortes de la pandemia yo no digo que no yo no digo que los deportistas colombianos de pronto afrodescendientes no tengan buenas intenciones pero si nos ha faltado un poco que dentro de su posición pública dentro de su visión a la sociedad se logre generar un poco más de conciencia sobre los problemas de discriminación sobre los problemas de exclusión que aprovechen esos escenarios públicos yo no digo que sea fácil en algunos casos muchas veces ellos están marcados por la precariedad si dependen del apoyo estatal pueden estar vetados y pueden estar digamos afectados por estos elementos pero si un poco la sensación que nos queda es que a pesar de que han sido grandes figuras de que han sido grandes motivadores de muchos otros que los han seguido los deportistas afrocolombianos no se han querido inmiscuir en la escena pública si nos han querido inmiscuir muchas veces y uno lo entiende hasta cierto punto por el riesgo por la dificultad pero tal vez eso es un pendiente eso es algo en lo que está faltando y en lo que bueno valdría la pena también considerar esta reflexión sería eso de mi parte me interesa sobre todo escuchar sus preguntas aportes como les digo mi interés no era ser exhaustivo ni mucho menos sino plantear unos puntos con los cuales podamos desarrollar la conversación bueno profe muchas gracias por su presentación pues ahora nos disponemos a la participación de los asistentes a escuchar las participaciones estaba revisando el chat Daniel dejó un comentario en el chat lo quisiera leer Daniel o lo leo dice que lo leas porque ok vale entonces dice se podría decir que el mérito de los deportistas afro en Colombia es doble independiente de las mujeres por condición de género podría ser triple porque en Colombia no hay apoyo importante en cuestión al deporte diferente pasa donde en países europeos se les da más apoyo a los deportistas y se nota por ejemplo en el fútbol donde una gran mayoría de futbolistas en Francia son negros nacionalizados o en un país blanco bueno sí digamos uno podría agregar que dentro de una dentro de una visión clásica podría decir no es que como podría decirlo no es que necesariamente sea una condición pero sí la mayoría de las comunidades afrodescendientes en Colombia viven en condiciones de exclusión económica y de pobreza entonces habría que agregar al elemento racial el elemento de exclusión económica y como dice el compañero si le agregamos para el caso de las mujeres la condición de género sería una triple barrera el caso de Francia de todos modos yo lo tomaría con más cuidado y ese caso yo lo he estudiado en otros detalladamente porque bueno primero que todo es parte del proceso de inmigración sí es cierto que Francia en su momento para el caso de fútbol construyó un sistema de selecciones muy bueno que es el sistema de Clairefontaine del cual han salido estrellas estrellas reconocidas pero digamos que en Francia un poco sí se experimenta también el problema de las tensiones raciales en su momento en los años 80 antes del campeonato de Francia 98 y cada vez que hay un escándalo los políticos de la ultraderecha francés de la derecha de la derecha francesa salen a decir es que eso es culpa de que estos son niñitos negros y árabes malcriados que son superestrellas o si perdemos es porque los niños estos jugadores negros y árabes son porque en Francia el elemento de la migración álabe principalmente argelina tunecina es muy fuerte en el mundial 98 se construyó una con el mundial 98 se construyó como una noción de identidad de que el equipo era exitoso porque integraba los tres componentes blanco negro árabe pero eso fue flor de un día eso fue simplemente flor del éxito deportivo y de todos modos esto que se convirtió en un discurso de integración luego pasa sabemos lo que ha pasado con las expresiones de ilamofobia las manifestaciones de por ejemplo incluso en el mismo contexto deportivo contra los jugadores inmigrantes en el sentido de que uno dice negros nacionalizados pero realmente ellos son nacidos y criados en Francia son hijos de descendientes son hijos de descendientes africanos son hijos de descendientes árabes y precisamente creo que en el mundial 2018 se construyó como esa idea de ah no es que eso es África con la camiseta de la selección de Francia y entonces eso habla de lo que nos cuesta reconocer a jugadores negros a jugadores árabes a personas básicamente independientemente que sean jugadores como miembros de la comunidad nacional francesa tanto desde adentro como desde afuera ¿no? entonces el caso en ese caso sí la condición de clase la condición de pronto en el caso de nuestros jugadores es de nuestras situaciones que los 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 afrodescendientes no son vistos como migrantes no son vistos como foráneos como si es el caso francés a pesar de que como digo que muchos ya han nacido se han criado y son más franceses que la baguette pero para la identidad nacional blanca no lo son y entonces el caso francés es bien particular porque sí está marcado por esa relación imperial geopolítica con Francia y las colonias en África y con la incapacidad de lo que te digo de que por ser negros puedan ser incluidos en un relato nacional a pesar de que hay un esfuerzo y ha habido unos elementos ahí ese caso lo diría yo por esa parte no sé si hay otra si alguien quiere tomar la palabra pueden encender el micrófono o dejarnos sus comentarios en el chat no sé si hay no sé si hay Bueno, no solo pueden ser preguntas también, aportes Pueden ser comentarios, dudas, tranquilos Bueno, más que una pregunta, pues como Buenas tardes, un saludo cordial a todos Miguel, como decir información o libros Por ejemplo, digamos, sobre la identidad afro En cuanto a las historias de las parteras Yo estaba buscando mucho acerca de eso Porque ante esas historias de las parteras En la comunidad, en la zona pacífica Pues hay muchos cuentos Hay muchas anécdotas y situaciones Yo vi un libro del ministerio Que repartió a todas las escuelas Y lo encontré por allá en una vereda En la mesa de los santos Pero usted cree que yo lo he vuelto a encontrar Y entonces yo decía Tengo que buscar la manera Y sé que habla anécdotas sobre las parteras Sobre las parteras de esa zona Lo que es lo del pacífico Y obviamente pues enlaza mucho A la partera en cualquier región Entonces todo lo que ellas cuentan En su trasegar En su función de compartir Todo lo que ellas viven Entonces pues me interesa mucho esa parte Y obviamente pues todo lo que usted estaba comentando También es interesante Pero voy a decir que es lo que estoy Miguel con la cosa Buscando ese libro Y nada que lo encuentro, Miguel Vamos a encontrarlo Uy, pues no lo tengo en el radar Pero creo que si es En algún momento si es de ese carácter De haber sido como estos proyectos Del ministerio de cultura Entonces a veces lo que sirve es buscarle En el Google Books como autor Ministerio de cultura de Colombia Y ahí en algún momento Lo puedes de pronto ir referenciando Lo que sí es cierto es que Digamos Aprovecho tu comentario Para mencionar un poco La constitución del 91 Claro, muchos decimos No quiere decir que ahorita Suamos una sociedad Sin prácticas discriminatorias Que hayamos superado Pero el hecho de que una constitución Como la del 91 Haya obligado al Estado A reconocer la multiculturalidad Y el aporte de las comunidades indígenas Las comunidades afrodescendientes Hace posible por ejemplo Ahí ya está Hace posible este tipo de elementos Hace posible este tipo de reconocimientos Que de otra manera No se darían Y que bueno Un poco de todos modos A veces El rol del Estado Y el rol de ciertas figuras Tal vez lo que pasa con el deporte Pasa también con otros contextos No hay ninguna manifestación Solamente cuando se triunfa Solamente cuando se hay un logro Solamente cuando hay Y cuando conviene Ahí sí muchas veces Es decir Tenemos un marco institucional Tenemos una obligación Pero todavía estamos en el proceso Precisamente de reconocer Este tipo de escenarios Este tipo de dificultades Para que las cosas Sean realmente gracias a Y no a pesar de Que es lo que le pasa A la gran mayoría De los deportistas No solo a los apocolombianos A todos en general ¿No? Pero se nota mucho más En el caso de estos personajes Porque son personas Que le dan una imagen Y una figura pública A la sociedad Al país A pesar de que No solamente es cuestión De que no tengan apoyo deportivo Vienen de lugares Donde ni siquiera Tienen las infraestructuras Ni los elementos básicos Para una vida digna Entonces Ahí es donde también Tenemos que empezar Como a Como a considerar Esos elementos Muchas gracias Por estar acá Con nosotros Mucho gusto Yo Yo no sé Tengo un concepto Muy personal Y es que Yo creo que La cuestión del racismo Del cual han sido víctimas La parte afro Los ha conllevado A que Pues intermedio Del deporte Darse a conocer Y dar a entender De que son verdaderamente Valiosos en el país Que son capaces De hacer cosas hermosas Y el Y como ellos han sido Víctimas directamente Del racismo Fíjate que no No lo logramos Tener por lo menos En la parte de los indígenas Amestizados Mantenidos Pues ese Ese carisma De ser Grandes deportistas De grandes músicos De grandes No En cambio El negro El negro Nuestro negro En América Latina Sobresale en la música En la danza En los deportes En la ciencia ¿Sí? Y no solo En la parte Musical Empírica O folclórica Ahí tenemos Por lo menos A nuestra amada Teresa Teresita Gómez Es una pianista excelente Que a nivel mundial Ya está Es reconocida Como una de las mujeres Una de las mejores pianistas De Latinoamérica ¿Sí? Y eso se debe a Mira Este Yo Cuando yo estudiaba En la universidad Había una cátedra Que se llamaba Bueno Era más que todo De tipo antropológica Y se comentaba Comentábamos mucho de eso ¿Por qué un negro? Porque ustedes Siempre están por delante Me decían A mí Me metían el cuento Fue el solo hecho De ser costeños Que ya Ya éramos negros Hasta ahí llegaba todo Imagínate ¿Quién busca la mano? ¿Sí? Que cuál La que se debía De que nosotros Resaltábamos en todo Y entonces Se llevaba Se llegó a la conclusión Esa Con el profesor Y se dijo Que ¿Qué era eso? Que el negro Trataba Era de Mostrar resistencia En contra De Ese racismo Que lo estaba Avasallando Y que Míjate Pudieron lograr Muchas cosas Ya han podido Lograr muchas cosas ¿Y cómo lo hacen? ¿De qué De qué Armas se valieron? Ni siquiera El Estado Se abrió Esos caminos Para que ellos Pudieran sobresalir Y pudieran lograr Lo que han hecho ¿Sí? Por lo menos Ahí tenemos Chigorodó Chigorodón Tienen ni siquiera Un verdadero lugar Donde se puede decir Hay un lugar Deportivo Para que Sus excelsas mujeres Más que todo Sus excelsas mujeres Se hicieran atletas De tanta De tanta Envegadura Tuvieron que emigrar Para Medellín Para Bogotá Y así Entonces A mí me parece Que Y no solamente Ahora Saliéndose ya De la parte Deportiva También están Metiéndose Con mucha fuerza Y mucha energía A la parte cultural De la parte científica ¿Sí? Y tantas mujeres Y tantos hombres Variosísimos Que tenemos nosotros A nivel de De la cultura ¿Tú te acuerdas Aquel Aquel Presidente Negro Que tuvimos nosotros? Un presidente Negro Y que Y que Allá Lo pintaron De De tez blanca Y lo puse Para ponerlo En el lugar Donde están Todos los presidentes De Colombia Lo pintaron De tez blanca ¿Cómo te parece? Son anécdotas Que Nos Ponen a pensar O nos pusieron a pensar A mí En la época Esa Y que supe Esa en ello También me dolió Mucho Porque mi madre es negra ¿Sí? Y Y Y era una forma De desconocer El aporte Histórico Que ha tenido El negro A través De la historia Del país Y de América Latina En su liberación En su movimiento Cultural En la ciencia En todo eso Sí Yo creo Que lo que usted Acaba de sacar Maestro Es importante Y de hecho En alguna lectura Que yo hacía Con mis estudiantes Del Grupo Historia de Colombia Lo que comenté al principio En referencia A lo que usted decía De lo indígena Digamos No por decir Que no haya Pero curiosamente Lo indígena Como ha estado Muchas veces Dividido Porque de alguna manera El indígena Sí ha Ha preservado Algunas de sus líneas ¿No? Los diferentes grupos Los diferentes Y en algún momento Estableció una relación Con el Estado Hasta cierto punto De un cierto patronal Paternalismo ¿No? Los reguardos Ciertos derechos Mientras que en el caso De las comunidades negras Es Primero que todo Gente que llega Desde muchas partes Del África Muchas veces Con ni siquiera El mismo idioma Ni siquiera Las mismas tradiciones Pero En el espacio laboral En el espacio En el espacio social De la vida Ve la necesidad De por ejemplo Fortalecerse Y unirse ¿Sí? Y por eso tal vez La fuerte identidad Y el fuerte sentido De conciencia En ese caso De lo afro Y lo negro Viene también de eso ¿No? Si ha sido desposeído Ha sido traído De sus tierras Y ha puesto a trabajar Y no velan Digamos Y no De pronto No logra Construir una relación Como si logran Construir las comunidades Indígenas De alguna manera De un cierto paternalismo Y segundo Tiene que Generar una entidad Que trascienda Líneas étnicas Porque aquí había Uno de Guinea Otro de Camerún Otro de la Costa del Oro Y no había necesidad Y entonces En esa construcción ¿Sí? Es una Digamos simplemente Un apunte general En esa construcción Se puede ver tal vez Pues todo esto De la resistencia La capacidad La persistencia Y como usted decía Si es así ¿Cómo sería Donde hubiera apoyo? ¿No? O sea Y no se trata Simplemente de una cuestión O sea ¿Cómo sería en general Cuántos Cuántos artistas Cuántos músicos Cuántos deportistas No se han quedado En el camino O sea Si son así A pesar de las barreras ¿Cuántos más No podrían haber? ¿No? Esa es tal vez La gran reflexión Que queda ahí Gracias Bueno Están muy callados ¿Alguien quiere tomar La palabra? Le sigue diciendo Y yo me empiezo A hablar Sino que hay que dejar Que también los otros Hablen Miguel Usted ya sabe Mi libro No lo escucho No lo escucho Máster No lo escucho Me queda compromiso Buscarlo con más calma Y más bien yo te lo hago Llegar con Iván De la referencia Vale Gracias Porque así Así de primerazo Me agarra Son las historias De las parteras En el recorrido Que ellos hacen Por la parte De lo que es Caribe y Pacífico Llega hasta Estuve leyendo Pues uno De mi De mi trabajo Que hice En la maestría La danza Como estrategia Es disciplinar Estuve Enfocando un poquitico Desde la parte Del padre De familia Entonces Las historias Que llevaban Los papás Y transmitían A sus hijos Entonces Una de las cosas Que estuve buscando En eso Fue ese libro Y se me perdió Ese libro Y quiero buscar Ese libro Miguel me ayuda Es que la fortaleza Que tienen los negros Con su memoria Es excepcional Excepcional Mira La cuestión De la Del arte De De ser Partera O parturienta Ese trabajo Es por No es Ahorita Esta escena Está ya Buscándolas Y fortaleciéndolas Un poquito más En la ciencia Pero Ese arte Lo han concebido Ellos Es por tradición Familiar Por lo menos Este Mi madre Tuvo nueve hijos De los nueve hijos Que parió Parió ocho en casa Y quien la partió A ella Fue Doña Rosarito Le partió Los primeros cuatro Los otros cinco Entonces Los partió La partió La hija De don Rosarito Así que entonces Esa es otra cosa Que hay que Aprovirle al negro Que también Ha impuesto También su resistencia En defensa De su memoria Y de sus costumbres ¿Sí? Bueno Si ya No hay más Preguntas Ni más comentarios Ni más aportes Por favor Por favor Por favor Mijo ¿Y qué pasó Con David? David ¿Dónde estará? No sé Más La invitación Estuvo abierta Para todos Abiertísima Aquí llegué Colach Un saludo especial Desde Santander Piedecuesta Piedecuesta Claro Bueno Darle gracias Al profe Miguel Por compartir Su conocimiento Y pues Disponer De su tiempo Para compartirlo Con nosotros Gracias a todos Los que estuvimos Presentes Y pues Un abrazo Y pues Recuerden Que todos Los últimos Domingos De cada mes Se va a hacer Un conversatorio Que Se van a tratar Diferentes temas Como lo dije Al comienzo Sobre la danza La música El deporte Las poblaciones Y bueno Todo aquello Que gire En torno A la población Afrocolombiana Muchas gracias A todos Gracias 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 Nos vemos En un nuevo espacio Gracias Gracias Gracias